Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuauhtla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Sí, te recuerda mi correo electrónico es carachep07.com. Agradezco a todos los que mandan sus saludos, sus puntos de vista y les bendecimos y gracias por compartirnos. Nosotros, como siempre, listos con entusiasmo, podemos empezar a compartir nuestro devocional. El tema, contestando a ciertas interrogantes. Mateo capítulo 6, verso 33 nos dice, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. ¡Wow! Es un texto muy conocido, ¿cierto? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Primera interrogante que habría que contestar, ¿cómo ponemos a Dios de primero cuando estamos temerosos? Dejamos que Dios haga sus maravillas en nuestras vidas cuando confiamos en Él y no en nosotros mismos, ¿cierto? En momentos de problemas, ponemos a Dios de primero cuando lo alabamos desde lo más profundo de nuestro corazón, según Juan 16, verso 33. Y lo adoramos, en vez de preocuparnos. Cuando nos recordamos a nosotros mismos todo el bien que hace, ¡Wow! Entramos a esa esfera donde el temor se esfuma y la confianza se desarrolla. No debemos de experimentar el miedo cuando Dios está para nosotros y no en nuestra contra. Una interrogante más, ¿cómo ponemos a Dios de primero cuando estamos solos? Ponemos a Dios de primero en nuestra vida cuando lo buscamos porque sabemos que a Él le importa. Sí, cuando vamos hacia Él luego de un día duro, Él siempre está con los brazos abiertos para abrazarnos y bendecirnos. Dios nos da la fortaleza de esperar en Él, según Isaías 40, verso 31. Él es el único en el que debemos depender para la esperanza y aseguramiento y encontramos estas cosas en su palabra viva, que es la palabra de Dios. Dios está con nosotros cuando nadie malo está, ¿sí? Cuando sentimos que nadie entiende nuestros sentimientos, podemos estar seguros de que Él sí lo hace. Cuando sientas haber sido olvidado, pon a Dios de primero al servir a aquellos que sólo pueden recibir tu ayuda. ¿Cómo ponemos a Dios de primero cuando estamos enfadados? En el caso de pecar por nuestra rabia y enojo, la rabia es una señal de que algo está mal en nuestras vidas y que necesitamos hacer algo diferente. Ponemos a Dios primero cuando buscamos encontrar su orientación y le pedimos que cambie nuestros corazones. La rabia se convierte en un problema cuando pecamos, según Efesios 4.26. Actuar por rabia es inmaduro y puede ser dañino tanto para nosotros como para aquellos que están a nuestro alrededor. Un corazón lleno de gracia y paciencia es mucho más atractivo y útil para Dios. Ponemos a Dios de primero cuando escogemos perdonar a otros y recibir el perdón. Por último, ¿cómo ponemos a Dios de primero cuando sufrimos una pérdida? Poniendo nuestra esperanza en Dios, claro. Tener duelo no es algo malo. Los cristianos a menudo están tentados a cuestionarse el amor de Dios por ellos cuando cosas tristes ocurren. Cuando ponemos a Dios primero, le traemos nuestro sufrimiento y Él nos muestra el camino hacia la vida, la verdad y la alegría. Poner a Dios de primero en nuestro duelo es permitirle tener el control de nuestras circunstancias. Dios tiene un buen plan para aquellos que lo aman. Donde hay lucha, ponemos nuestra esperanza en Él, ponemos a Dios primero al confiar que su promesa nunca nos deja y nunca nos olvida. Termino diciendo, nuestra aprobación viene de Dios y ya Él nos ha aceptado. Ponemos a Dios primero por aceptar lo que su Hijo hizo en la cruz por nosotros. Dios, qué hermoso. No tenemos nada que probar a otros y está bien si a ellos no les gusta. Parte de ser maduro en Dios es no dejar que otros nos desanimen de lo que Dios nos ha pedido hacer. Recuerda, los cristianos están, pero no somos de este mundo. Ponemos a Dios de primero diciendo, sí a Dios y no a los demás. Las personas no pueden decirnos quién deberíamos ser y qué deberíamos hacer. Porque Dios es el único que nos hizo para su propósito. Bueno, contestando a estas interrogantes. Espero que sean satisfactorias y que Dios sea el primero en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en todo lo que emprendas, en todo lo que realices. Deseo lo mejor para ti el resto de este día. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Hasta pronto. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de Té. Hasta pronto. Comunidad Cristiana de Té.